Ahí voy, Fer. ¿Cómo te va? Paco, te saluda, ¿cómo andás? Te esperamos. Le digo que arranque cuando llegás. Dale, que no apreten play a la película hasta que yo no estoy ahí. Voy a ir un ratito, así que nos vemos por allá. Qué lindo, Fer, me imagino que... Dale, dale, que estás a tiempo todavía. Dale, dale. Me imagino que, obviamente, hay una parte muy importante de esta película que te tiene a vos como protagonista, ¿no? La verdad, mucho no sé de la peli, pero sí, obviamente, se habla de la historia, de todos los últimos logros, ni hablar de lo que se viene dando a lo largo de la historia del club, y es lindo para todo hincha de River, para quien fue parte como yo, como tanta gente que va a estar acá, es un orgullo, así que para mí... Fernando. Fer, gracias, te lo tengo que cortar porque está en vivo en la transmisión oficial, me lo están sacando. Perdón, Guille, pero bueno, valía la pena tener la palabra. Está el Beto. Mirá, está el Beto. Está el Beto detrás mío. Vos no sabés la gloria que están pasando acá. Igual te digo, vi muchísimos políticos, vi más políticos que futbolistas. Así que, bueno, la cuestión es que se iba a estrenar el 6 de mayo, te voy a contar toda la intimidad, y ya está el Beto, así que en cualquier momento... Beto, un segundo, un segundito, Beto. Acá está, te quiere saludar Guillermo Andino. ¿Me copiás? Sí, señor. Bueno, Beto. Qué grande el Beto, la verdad que creo yo, protagonista, el gran 10 de la historia de River, protagonista también de... Qué hermoso. No sé si no fue el mejor equipo. Nos está escuchando ya el del 86. Beto, ¿cómo te va? Guillermo Andino te habla. Hola, Guille, ¿cómo estás? ¿Bien? Un gusto saludarte. Estábamos hablando con Facundo Pastor, River Platense, y peloteando respecto de... Te felicito primero, che. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicito. Gracias, Beto. Felicito, va. Gracias, eh. A mí que jugaron... Pará, te voy a decir una cosa. Vale. El segundo, le digo, es defensa y justicia en el equipo chico, o sea que también es muy meritorio. Sí, 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 sí. Vos sabés, Beto, que eso yo lo dije, ¿no? Que defensa y justicia nos hizo más grandes a nosotros y nos obligó a tener que ganar y tener que pelear, así que chapó para defensa y justicia, que realmente merece estar donde está Ecuador, libertadores. Pero te vuelvo a River, y te vuelvo a aquel River del 86, que todos seguíamos realmente porque nos gustaba mucho y vos eras un gran protagonista. Creo que si uno tiene que nombrar tres de los equipos más grandes de la historia, el del 86 está, ¿no? El 86 fue el equipo que para ganarle, mirá, el único que nos pudo ganar porque teníamos tres o cuatro jugadores que no jugamos en el Monumental. A mí me habían expulsado con el Barcelona de Ecuador. El tolo no jugaba. Ese partido lo perdimos 2 a 0. Y después le ganamos a todos, a todos. Y bueno, fue la primer Copa Libertadores, el campeonato local, la primer Copa Libertadores. La Vuelta Olímpica en la cancha de Boca. Y bueno, y el único campeonato del mundo. La pelota naranja, ¿no? En el corazón de los hinchas de arriba, ¿no? Claro. Sí, sí. La verdad, Beto, merecedores de esta película. No sé si vos viste el tráiler, viste algo, o para vos es sorpresa. ¿Vas a ver, por primera vez la vas a ver ahora? Mirá, es la primera vez que hago una película, así que no soy Robert De Niro, ni soy... Ví un adelanto y salió muy bien. Aclaro que vi un adelanto. El Beto está, parece al Pachino, olvidate. Bueno, la voy a ver ahora y me voy a disfrutarla. Seguro. Si tenemos que trasladar el talento de esos actores, seguramente algún nombre te cabe. Si no es De Niro, es Pachino o alguno de esos. Beto, un abrazo gigante y felicitaciones. Vaya por la historia gloriosa riverplatense. Bueno, un muchacho, un gusto también saludarte, Guillermo. Para todos ustedes, la verdad, un saludo... Uh, me acuerdo de tu viejo. Muchas gracias. Me acuerdo cuando venía a hacernos nota acá. Sí, señor. Venía a hacernos nota acá. Un señor, un señor. Venía a hacernos nota acá, como venía Osvaldo Ardizone, venía... Yo soy de la... Eh... De años... De años que, bueno, que... Que hablábamos... Hablábamos y venían con mucho respeto a hacerte una nota. Y bueno, y nosotros lo tratábamos también con mucho respeto porque es lo que me ha enseñado mi padre y mi madre. Para mí eso me lo llevo... Me lo llevo en el corazón, me lo llevo para siempre hasta arriba junto con ellos. Gracias, Beto. Te mando un abrazo enorme. Gracias por el lindísimo recuerdo.